El presidente de la República le ha asignado y ha hecho responsable a la Secretaría de Agricultura de cuatro importantes programas prioritarios. El primero es Producción para el Bienestar, el cual será presentado a ustedes en detalle el próximo miércoles. Este programa tiene un presupuesto de 11 mil millones de pesos. El programa de fertilizantes que abordaremos el día de hoy, así como también el de apoyo para la pesca, y también el cuarto programa es Precios de Garantía y Canasta Básica. Lo importante es reconocer que inclusive antes de que tuviéramos esta pandemia del coronavirus ya estos programas estaban orientados precisamente a rescatar de la pobreza a nuestros productores en las condiciones rurales. Pero hoy cobra mayor importancia porque con la oportunidad de poder dispersar estos recursos económicos en las próximas semanas, en los próximos meses, podemos lograr lo que finalmente hemos venido buscando como un objetivo, es rescatar de la pobreza a la gente y lo habremos de hacer a través de esta reactivación económica, que es la ejecución de estos programas en forma directa y sin intermediarios. Vamos a dispersar en las próximas semanas el total de 22 mil 702 millones de pesos, que es un presupuesto sin precedente para el sector rural. Adicionalmente, y en relación a esto, tenemos 3.1 millones de beneficiarios directos de estos cuatro programas. Y esto también se fortalece por 5.5 millones de personas que mayoritariamente son de población rural y que recibirán a través de la Canasta Básica estos beneficios. Este programa de precios de garantía y Canasta Básica, como expliqué, serán presentados próximamente. ¡Gracias!